Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Segunda parte La celebración del misterio cristiano Primera sección La economía sacramental Capítulo segundo La celebración sacramental del misterio pascual Celebrar la liturgia de la iglesia ¿Cuándo celebrar? Doscentésima cuadragésima primera pregunta ¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico? El centro del tiempo litúrgico es el domingo Fundamento y núcleo de todo el año litúrgico Que tiene su culminación en la Pascua anual Fiesta de las fiestas